Hola, ¿cómo están? Buenos días. Me gusta mucho México por la igualdad que hay entre las personas. Porque todos tienen acceso a la educación, porque todos comen muy bien. Y también me gusta porque la gente respeta a las autoridades y nosotros nos sentimos muy seguros con ellas. Me gusta mucho también porque la gente recicle todos los materiales, la gente no tira basura donde quiera y cuida de las selvas, cuida de los bosques, cuida del agua. Y bueno, por último, también me gusta mucho mi país porque tenemos acceso a la cultura. Tenemos eventos culturales por todos lados. El gobierno también proporciona libros de manera gratuita. Y somos un país culto y un país profundo. Gracias.